Ahí es el monumento de metal, muy contemporáneo, y vamos a acercarnos para mirar las inscripciones en distintos idiomas que tiene el pedestal. Madre de Déu, de noche se ilumina, coronación, cien años, de 1920, y aquí todo en valenciano. Una oración, el milagro tuvo lugar en 1520, de ahí que sea tan venerado. Esta es la sencilla plaza, tiene un pedestal y luego sobre césped cuadrado, con un borde, y es una pequeña plaza donde dan distintos edificios de la vecindad. Y aquí emprendemos el último tramo hasta la plaza de la fuente. Es una fuente natural que ha sido arreglada con caños, pero es agua natural que baja. Y la gente, y nosotros también, llevamos agua de la fuente a nuestras casas, es potable. Un agua cristalina, muy linda. Se oyen los pájaros, y a medida que nos acerquemos vamos a escuchar el agua, el rumor del agua. Es un lugar muy pintoresco y muy romántico, si se quiere, porque es todo un parque. Es una plaza muy linda, llena de árboles. Hay algunos graffitis, pero muy poquitos. Y algunas paredes un poco estropeadas, por el paso del tiempo. Incluso hay hasta algunas casas ruinosas, que están por desmoronarse. Otras que aún están habitadas, son mantenidas, son remozadas por los dueños. Y aún se mantienen en pie. Estamos llegando, ya se ven los árboles. A la plaza de la fuente. Y ya se va oyendo el rumor del agua. Del agua que corre. En una pileta grande. Tiene cinco o seis picos. Ahí cae el agua. La gente viene con bidones, botellas, para llevar a su casa. Es una plaza concebida también para los niños. Tiene muchas plantas, árboles diferentes, arbustos. Bueno, vamos a ver.